¡Hombre, Manuel! ¡Qué guapo estás! ¡Pasa! ¡Manuel, estás guapísimo! Socorro, ¿te importa dejarnos a solos un momento? Ah, no, 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 no. Estaré en la cocina por si necesitáis algo. Hasta ahora. ¿Y esa cara? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la entrevista? Fatal. No te creo. Pues créeme, me han bombardeado la pregunta si no he sabido responder bien a ninguna. ¿Pero qué te han preguntado? Son tonterías. Yo qué sé, Caridad, que cuál es mi motivación para trabajar en la empresa. Que qué juguete de todos los que tienen me hubiese gustado diseñar a mí. ¿Y qué les has respondido a eso? Es una tontería a un mayor. Que todavía no se ha diseñado el juguete ideal, que me gustaría ver a mí en una juguetería. A mí me parece muy buena respuesta. Pues tendrías que haber visto la cara de ellos, Caridad. ¿Y les has enseñado tus diseños? Sí. Y a estas alturas ya tienen que estar en la papelera. Manuel, no puedes ser tan negativo. Pues lo soy. Sí. Me han dejado muy claro que no cogen aprendices. Y encima yo voy ahí sin estudios de diseño, Caridad. Bueno... Que no, que esto ha sido una insensatez. Bueno, había que intentarlo, Manuel. Solo he perdido el tiempo. Y estos señores que me han entrevistado también. Por no hablar del mal rato que he pasado. Lo siento. Mira, la próxima vez que te diga que no quiero hacer algo, por favor, hazme caso, ¿de acuerdo? Que encima he sido el único que ha ido en traje y corbata, ¿sabes? Muy bonita, por cierto.